No salimos satisfechos por el resultado, pues yo creo que el equipo fue superior de principio a fin siempre. ¿Se quedan con el periodo de reacción? Que los goles llegan al 82 en el 96, Jairo. Yo creo que manejamos el partido muy bien, creo que primero el 2-1 creo que es un golazo de ellos, ese tiro libre, el gol del empate creo que viene un descuido de nosotros atrás, creo que tenemos que estar un poquito más concentrados en esas jugadas. Era la última jugada y al final significó el empate para ellos, pero yo creo que salimos contentos porque hicimos un gran partido, pero no satisfechos por el resultado porque yo creo que merecíamos más. Jairo, ustedes tienen como consigna el dicho que siempre hay que ganar como sea y donde sea, aquí se les van dos puntos importantes que tienen que ir a cazar más adelante de visita. Sí, sí, se nos van hoy dos puntos que prácticamente yo creo que los teníamos en la bolsa, pero así es, así es, Zapriza es acostumbrado a ir a cualquier cancha a ganar, por algo es Zapriza, por algo es el primer lugar, por algo es el campeón, entonces yo creo que ese equipo siempre está obligado a ir a ganar a cualquier cancha.